Hoy nos acompaña una extraordinaria cantante que talento le sobra y ha sabido reinventarse, la gran Choco Horta que está promocionando su disco 30 años repartiendo sabor, bienvenida, que bueno tenerte. Igualmente, placer para mí estar con ustedes otra vez y con toda esa diáspora, con todo ese público que nos está viendo en este momento. Así mismito es, bueno definitivamente son 30 años de puro sabor, ¿este disco entonces va a ser como un compendio de éxitos o estos son temas completamente nuevos? Temas completamente nuevos, imagínate celebrar con los invitados de Lugo, José Alberto el Canario, Helman Oliveira, el mismo Gilberto Santa Rosa, Maelo Ruiz, es un disco nuevo, poderoso, bien grabado, no escatimé en producirlo. Ahora mismo acaba de decir el búho Néstor Galán, que es un disco que está poderoso. Wow, muy bien, es que las mujeres estamos poderosas hoy día. ¿Qué tal te parece eso, precisamente ese tema de lo que son las féminas en la música? Tú que llevas tantos años, has visto la evolución de lo que quizás eran tus inicios al día de hoy, has visto que se han dado unos pasos agigantados en cuanto a eso. Sí, las primeras que estaban, Celia Cruz, La Lupe, Graciela, nos abrieron paso a nosotros las mujeres, a la India, a mí particularmente, Yolanda Rivera, para que este batón generacional continúe, yo quiero que continúe con las mujeres fuertes, de hecho, yo siempre digo a las mujeres que si ellas necesitan algún consejo, aquí estoy yo para dárselo. En esta industria que ha sido de hombres todo el tiempo y hemos batallado 30 años después y finalmente hemos logrado posesionarnos donde queríamos. Estoy feliz. Y me encanta porque tu música siempre tiene pues esa parte social, incluso el tema que estás promocionando lo toca. ¿Qué te parece? Porque obviamente tu carrera ha trascendido en Estados Unidos y sabemos que ahora mismo el español está como molestando todavía en algunas personas americanas o de otras nacionalidades que les molesta que se hable el idioma o que se toque la música en muchos lugares públicos en Estados Unidos. Inaceptable que el ágil y los boricos, particularmente los que tenemos en la diáspora, cualquier grupo étnico que no se nos permita hablar nuestro idioma donde queramos. Los franceses, los italianos y cualquier otra persona habla idioma en Estados Unidos y nadie les dice nada. No aceptes, no te dejes, no te dejes boricua porque defiéndete. Nosotros somos parte de la nación de los Estados Unidos, queramos o no queramos. A mí nunca me ha interesado pertenecer, pero como tal hemos sido bombardeados, lacerados, lastimados en esa nación con tantas y tantas cosas. Y ahora para no permitirnos tan siquiera tampoco votar, que está alguien sugiriendo que no quiere ni que votemos, no lo aceptemos. Defiéndete, boricua. Así es. Y siendo la mayoría de las minorías, porque los latinos somos definitivamente, pues de todas las minorías, las personas que más estamos colando en los Estados Unidos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el trap. ¿Qué te parece este género musical? Porque todo el mundo, ¿verdad? Tiene como que una variedad de opinión. Bueno, yo no debería opinar porque yo no sé si más adelante yo voy a grabar con ellos, pero para mí es una soberana... Eso es lo que yo pienso del trap. Eso es lo que yo pienso del trap. Pero no lo descartas por el momento, no lo vas a descartar del todo. No, porque es que no sabes, yo no puedo decir nunca, digas nunca. Yo no sé si mañana alguien se me... Digo, si viene el Bad Bunny y me dice, negra, graba conmigo, no, lo voy a grabar. Claro que grabo. Obviamente, estrategia, me encanta. Una mentalidad muy positiva en cuanto a eso. Claro, aquí estamos por locos, no por brutos. Muy bien. Bueno, Choco, pues muchas gracias, de verdad, éxito. Ya saben, está disponible ya la producción. Ahora vamos a pasar con Jackie.